Lorena, como ha sido la primera en entrar al limbo, también es la primera en elegir. ¿Con qué isleño te quieres emparejar? ¿Alan o Saúl? Venga, doy en serio. A ver si se mueve. ¡Saúl! Ya tenemos cuarta pareja y ahora sí, Lara y Alan, sois los que quedáis. Alan, tú estás contento porque a ti te gustaba Lara. Sí, eres un chico guapo también. Lo peor que puede pasar... No, yo que no. Piscina, una villa... No puede pasar nada malo. O sea, malo no puede pasar nada. La chica que más me ha llamado la atención ha sido Lara, que es justo además con la chica que me ha tocado emparejarme, así que de momento guay. Y Lorena, ¿tú por qué has elegido a Saúl? Porque ahora ya me da intriga de por qué no se mueve. No he dado un paso para adelante por ninguna chica porque ninguna llega a ser mi prototipo 100%. Tenemos las cinco parejas oficiales de la segunda temporada. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!